Los españoles tienen derecho a circular y a residir con libertad por el territorio nacional. Los españoles tienen derecho al trabajo, a la actividad económica, a la libertad de empresa y tienen derecho a reunirse con sus familiares y con sus amigos en el ámbito del derecho de reunión pacífica y sin armas. Y a partir de ahí no hay ninguna otra discusión. Si efectivamente estamos ante una situación de una epidemia, pues tomamos todas las medidas preventivas de protección personal, de seguridad, que se recomienden por las autoridades sanitarias y que sean realmente admitidas. Pero a partir de ahí todo lo que constituyan vulneraciones de los derechos fundamentales en Vox no lo vamos a admitir. A este respecto también anuncio, por supuesto, que Vox, a través de las personas que estén legitimadas para la interposición del correspondiente recurso, va a interponer recurso contra cualquier decreto autonómico, venga del Gobierno que venga, que mantenga los toques de queda, las restricciones horarias, así como la limitación al derecho de reunión de los españoles. Y así lo haremos, por ejemplo, con respecto del decreto de Baleares, que tiene por práctica y exclusiva finalidad o al menos efecto acabar con el turismo y con la actividad económica en las islas baleares. Anuncio que, por supuesto, vamos a interponer recurso contencioso por el procedimiento especial de protección de los derechos fundamentales, fundamentales pidiendo, a su vez, medidas cautelarísimas para que el tribunal suspenda la vigencia, la eficacia de esos decretos.